empezamos cargando las imágenes de la pila de fotos file a files los formatos admitidos son jpeg o tif que significa esto que si tienes las fotos en raw que es lo normal debes utilizar previamente tu software para revelar las fotos para generar la versión tif si quieres máxima calidad y es el fichero que cargarás aquí por ejemplo si usas lightroom no pasa nada en este software también tienes un plugin para lightroom pinchas aquí y te lo instalas donde quieras así que lo normal es que desde lightroom trabajes generes los ficheros tif y los exportes aquí directamente hacer en esta que ese será tu flujo de trabajo si usas este software vamos a cargar por tanto las imágenes en este caso son jpeg para ir más rápido y a la izquierda en el panel ves todas las imágenes que ha cargado simplemente haciendo clic en el fichero que te apetezca pues puedes ir viendo la imagen correspondiente en esta zona ahora lo siguiente que es hacer el apilamiento el rendering de las imágenes vas aquí a stack alinear y apilar todas p max este es el método piramidal mírate el tutorial donde explico los diferentes algoritmos el siguiente es alinear y apilar con de map este es el algoritmo de basado en mapa de profundidad así que toda la teoría de esto ya lo dominas o puedes aplicar los dos a la vez vamos a empezar con el de alinear con p max vamos a generar la imagen renderizada voy a hacer zoom porque me interesa sobre todo que veamos qué ocurre con la zona de las alas o como se diga esto disculpad mi ignorancia entomológica fijaos que se solapan diferentes alas con lo que va a ser curioso ver si el software es capaz de distinguir en cada una de esas fotos cuál es la zona enfocada es muy fácil este ejemplo porque los nervios de las alas tienen mucho contraste así que va a ser fácil ver si el resultado es satisfactorio o no al acabar de hacer el renderizado te aparece aquí abajo a la izquierda el resultado una imagen resultado y en el panel a la derecha pues puedes ya revisar qué tal ha quedado el resultado así a simple vista es espectacular buenísimo puedes cambiar el tamaño de las ventanas para hacer más grande la del resultado te lo puedes configurar a tu gusto antes de seguir analizando esta imagen quiero que veas aquí esta pestañita que pone mostrar cómo se ha ajustado esta es la original y esta es la versión corregida alineada y compensada la exposición para que todas las fotos tengan la misma exposición y el mismo alineamiento también lo explicábamos en el artículo en el vídeo donde explicábamos en qué consistían los pasos de alineamiento para focus stacking aquí se ve muy claro si te vas a la foto que se ha hecho más cerca que es esta primera donde sale la cabeza observa como no cambia es la misma esta es la foto que utiliza de referencia y a partir de ahí a medida que vas alejándote obviamente tiene que alinear la foto para mover lo que estoy haciendo para convertir el ratón en una mano simplemente pulsa la barra espaciadora entonces puedes hacer panning y desplazar la foto para analizar el trazo que te interese analizar para cambiar de imagen original en la izquierda puedes utilizar las flechas del teclado también el ratón o las flechas del teclado ahora estoy moviendo con las flechas del teclado si tienes el ratón en medio de la imagen las flechas mueven la imagen vamos a probar ahora con el otro método el basado en mapa de profundidad y vamos a ver el resultado en este caso observa cómo quedan como manchas como trazos por medio y el resultado no es tan bueno una cosa muy interesante de este software es que antes de generar la versión definitiva renderizada te sale aquí un umbral de contraste que significa esto mirad si lo ponéis a la izquierda del todo es decir si el umbral es cero va a aplicar el algoritmo tal cual mapa de profundidad pero esto puede que produzca mucho ruido estáis viendo por aquí por ejemplo por los bordes van a aparecer a los el ruido va a ser mayor aquí también en el fondo que está pasando el fondo no tiene contraste sin embargo él lo ha detectado y si pones el umbral en cero lo va a pensar va a pensar que es un contraste y sólo con que haya un pequeño cambio de luminosidad entre una foto y otra el fondo ya visualmente va a quedar muy mal como estás comprobando aquí no sé si se verá bien en youtube voy a hacer más zoom pero yo veo aquí claramente como parches de diferentes tonalidades de gris y unos bordes así que es el momento de antes de decir ok ajustar ese umbral ahora se está haciendo negro las zonas donde no vas realmente a utilizar el algoritmo de mapeo de profundidad es decir no le estás diciendo al algoritmo quédate ese pixel con sólo una imagen sino que estás promediando de varias imágenes perfecto porque así vas a promediar el ruido y se va a notar menos el ruido donde poner el umbral pues es muy difícil ya depende de cada imagen si lo pones muy alto te cargarás el ruido pero también te cargarás detalles vamos a ponerlo por aquí y observa si lo pongo aquí todos los nervios que había por aquí en medio no me los va a detectar así que no los voy a obtener en la imagen resultado vamos a hacer menos zoom para ver el fondo si queda bien bueno más o menos lo dejamos ahí y le damos ok y ahora sí ahora va a generar la imagen resultado y en este caso pues también está bastante bien aunque ves unos pequeños halos por aquí aquí también delante en la cabeza también en la antena o la pata delantera en fin si quieres comparar es tan fácil como ahora esta es la que obtenido con mapa de profundidad voy a cargar a la izquierda aquí en imágenes resultantes la anterior la de piramidal y observa las diferencias vamos a la zona de la de las alas y no hay color observa como tiene muchísima más calidad la versión piramidal esta de aquí ahora también recuerda que el problema de los algoritmos piramidales es que hay un ligero cambio en la tonalidad del contraste y lo vas a ver así muy fácil me voy a la imagen original compara la imagen original la tonalidad que tiene voy a hacer menos zoom en el resultado y no es igual no es igual ha cambiado ligeramente sin embargo en la de mapa de profundidad sí que es más fidedigno el color y el contraste pero observa aquí delante qué horror todo este halo que tenemos aquí habrá que corregirlo para guardar el resultado no tienes más que ir a file save output image y guardas las imágenes las guardas con el nombre que te apetezca y si piensas que vas a volver porque quieres luego retocar esta imagen lo que tienes que hacer es guardar el proyecto lo guarda en un formato propio y luego así lo puedes cargar cuando lo necesites bueno vamos a hacer otro ejemplo son fotos en tiff de un billete vamos a ejecutar los dos métodos a la vez y vamos a ver qué obtiene ahora está haciendo el mapa de profundidad que en este caso va a ir perfecto porque no hay zonas que se solapen a diferentes distancias de enfoque y el umbral pues vamos a ponerlo por ahí mismo si comparamos resultados ahora nos damos cuenta de lo mismo de antes pues que la versión piramidal cambia ligeramente la tonalidad y en este caso ambos métodos han ido muy bien y en esta zona pues es espectacular el resultado vamos a empezar con un caso muy sencillo solamente hay dos fotos aquí esta está enfocada al palo de delante y esta segunda foto a la virgen de detrás observa como aquí se ven los ojos en la que enfocamos al fondo mientras que en la que enfocamos delante el palo tapa a los ojos que hace el software vamos a utilizar el algoritmo piramidal el p stack y el resultado es este es evidente que tenemos aquí que el palo es un poco transparente y se ve el ojo y porque se ve el ojo porque es esta foto el algoritmo detecta que en esta imagen aquí hay contraste donde está el ojo pues en la imagen resultado se queda con ese trazo porque está más contrastado que lo que hay delante sin embargo lo que nosotros de verdad veríamos sería esto o lo que la cámara ha captado es esto cuando ves el palo así que no debería verse el ojo de detrás de la virgen hay que retocar hay que ensanchar el palo que es lo que tienes que hacer utilizar de esta imagen esta zona del palo para pintar esa zona esos píxeles en la imagen resultante y cómo se hace esto pues esto lo que vamos a ver ahora tienes que ir a edit y estar retachi vamos a retocar y aquí a la izquierda la navegación es la siguiente puedes cambiar la imagen así de fácil haciendo clic en la imagen que quieras te sale un círculo que es el pincel el tamaño del pincel amarillo puedes hacerlo más pequeño más grande con la rueda del ratón también puedes si pulsas la tecla voy a cargar la imagen de donde vamos a retocar esta si pulsas la tecla s fíjate que en la imagen resultante lo que estamos viendo es la imagen original con lo que te es muy fácil hacerte una idea de lo que va a pasar cuando vayas a retocar voy a hacer el pincel todavía más pequeño y voy a hacer más zoom para que lo veas fácil recomponemos y comprueba pulso la s en vez de ver la imagen resultante ahora veo la imagen fuente súper útil para ahorrar tiempo no tienes que ir compartiendo las dos imágenes pantallas tan es así que ya puedes incluso disminuir este tamaño o incluso cerrarla porque ya sabes que con la tecla s puedes conmutar en la imagen resultante y ver lo que quieres saber así que esto es donde hay que pintar y ahora simplemente pintas así de fácil cuando hayas retocado toda la imagen lo único que tienes que hacer es ir a edit y commit retouching y entonces verás que te ha generado una nueva imagen resultante aquí abajo esto es como si fuera otro posible fichero de entrada esto es muy útil cuando tienes que retocar una imagen y lo haces a trazos pues utilizas un conjunto de subimágenes para retocar arreglar una zona la tienes ya esa parte bien arreglada te generas este fichero temporal o este esta imagen temporal y luego esta a su vez la fusionas con el resto de imágenes vamos a ver ahora otro caso un poco más complejo en este ejemplo tenemos más fotos más imágenes he aplicado el método piramidal y observa como el fondo pues claro es más ruidoso el fondo es bastante ruidoso eso es inherente al algoritmo vamos a ejecutar ahora el de mapa de profundidad ya está y si comparas con la piramidal es evidente que el mapa de profundidad tiene mucho menos ruido observa el fondo compara piramidal mapa de profundidad a cambios también seguramente habremos perdido algo de contraste algo de detalle vamos a hacer más zoom y por ejemplo este diente que es muy difícil de distinguirlo del fondo esta es la solución con mapa de profundidad y esta es la solución con piramidal mucho mejor no obstante sigue habiendo trozos que no están perfectos por ejemplo aquí estamos viendo algún halo observas este halo por aquí al lado de este diente ¿cómo se resuelve? vamos a retocar claro hay alguna imagen en las fuentes donde este trozo estará bien no tendrá este halo pero ¿cuál es esa? muy difícil de averiguar vamos a hacer zoom vamos a buscar ese diente que es este de aquí abajo hacemos todavía más zoom esta es la imagen de la que quieres copiar en el resultado en la imagen resultado no, obviamente no porque si copiamos vamos a emborronar el diente ¿cuál es? pues tienes que ir una a una buscando cuál es la que necesitas esto es muy lento así que te voy a dar otro truquito coloca el ratón en la zona en la imagen fuente y pulsa la tecla shift mira como el ratón se convierte en una flecha y ahora con la rueda del medio del ratón vas cambiando de imagen fuente así de rápido así que para seleccionar la imagen origen no tienes más que hacer así scroll y este puede que sea de hecho es la parte más delantera del cocodrilo así que es de aquí de donde queremos copiar ¿y cómo copiamos? pues lo mismo te vas a editar retocar tenemos que hacer ahora el pincel de retocar mucho más pequeño recuerda que si pulsas la S en la imagen destino estás viendo la imagen original ahora seleccionada ahí lo ves y justo es esa la que necesitamos con la que necesitamos pintar pues nada a pintar voy a hacer todavía más pequeño el pincel y me pongo a pintar de esta forma estoy eliminando ese halo que teníamos en el diente y así de fácil es utilizar Ceren Stacker tienes más funcionalidades puedes por ejemplo si tienes trabajos muy laboriosos pues amontonarlos y tener aquí en batch dejarlos y luego ejecutarlos todos a la vez y en fin ya te lo miras tú porque es bastante sencillo de usar como has podido comprobar Cerencone expected to be a la vez que es fácil de ver y ahora y luego como has podido comprobar